Música Vamos con la pregunta de la gente, pero ahora rápidamente, y vamos a aprovechar un minuto cada pregunta para ver lo más que podemos contestar. El tema de los animales muertos. Perfecto. Bueno, con relación a los cadáveres, deben de ser enterrados en fosas con aproximadamente 2 metros de profundidad, que en el fondo se coloque cal, luego se colocan los animales que han fallecido o han sido sacrificados, nuevamente una capa de cal y entonces tierra. Esto es para evitar la contaminación en el medio ambiente que puede orinar el virus, que es bastante resistente a las condiciones medioambientales y que si no se hiciera de esta forma, entonces va a favorecer a que continúe la propagación. Y por eso, además de disponer adecuadamente de los cadáveres, también hay que realizar limpieza y desinfección profunda y correcta. Pregunta Ángel Cabrera. ¿Cómo, en qué forma llega esta enfermedad de tan lejos? ¿Cómo fue que llegó? ¿Cómo pudo haber llegado? Bueno, qué bueno para retomarlo en ese sentido. La enfermedad todavía no tenemos claro como país cómo llegó ahora en este momento. Hay varias hipótesis que se manejan, pero todavía no hay información concluyente. Entendemos que dentro de las que pudiéramos mencionar está el hecho de productos cárnicos que se trajeran de forma ilegal, a través de contrabando, desde países donde exista la enfermedad desde el 2018. Entonces entendemos que pudiera ser desde productos cárnicos traídos desde China, que ya, si recuerdan, en una noticia anterior se había manifestado por la Dirección General de Ganadería, hicieron redadas y en el barrio chino incautaron cantidades importantes de carne proveniente de China. También pudo haber sido, exacto, de carne de cerdo. Y pudo también haber sido desde Europa, pero reitero, todavía no hay confirmación de cómo llegó el virus ahora. Aquí hay una pregunta de Ana Corporan, que creo que lo vamos a tratar en otros momentos, porque dice Ana Corporan, el ganado vacuno se enferma muchísimo, las vacas pueden morir de tuberculosis. Sabemos que aquí hay tuberculosis en ciertas comunidades. Entonces, doctora, me dicen que usted está haciendo una investigación precisamente sobre el ganado, ¿verdad? Correcto, sí. Entonces, vamos a hacer otro programa con la doctora, para hablar, entonces, vamos a hablar de la vaca, porque hoy estamos los cerdos. Vamos a hacer un programa para que hablemos de la vaca, de la carne de vaca y demás. Mientras tanto, yo sí le he preguntado a la doctora, ¿usted se come esa carne de tres cuartos? Si le dicen una carne local, usted no la comería tres cuartos. O de que, término medio. No, realmente, algo que nos caracteriza a los dominicanos desde el punto de vista cultural es la suficiente cocción de los alimentos. Y lo correcto es que se siga haciendo así. Tenemos problemas de varias enfermedades causadas por bacterias, en este caso, tanto la tuberculosis bovina como la brucelosis bovina son causadas por bacterias. Entonces, para poder evitar que estas dosis son zoonóticas, como decía la doctora Medina al inicio, o sea, enfermedades que son transmisibles desde los animales al ser humano. Puede darse la enfermedad por contacto directo con animales enfermos o por el consumo de carne o derivados de la leche sin bacterizar. Eso sí pasa con la tuberculosis. Eso sí pasa con la tuberculosis. Y por eso es importante, pero afortunadamente la gente nuestra cocina muy bien la carne. La carne en sentido general, pero la carne de cerdo, siempre he tenido fama de que hay que cocinarla bien. Bien. Doctora, ¿por qué tenemos que cocinar siempre? No importa que haya peste o no haya peste, la carne de cerdo. Es que imagina, hay muchas, hay otras enfermedades que también se pueden transmitir, por ejemplo, la triquinela. La cisticercosis. La cisticercosis. La cisticercosis. Y entonces aquí hay un punto foco de contaminación. Por ejemplo, en San Juan, en un momento dado, había muchos casos de cisticercosis. Y son patologías de enfermedades que creen algunos tumores. ¿Cómo es esta enfermedad? Son tenias. Ah, tenias. Tenias, tenias. Y entonces... Cicercosis también en la zona de San Juan. Exacto. ¿Usted lo ha encontrado? Sí, sí. Aquí hay muchos pacientes, personas positivas a esa enfermedad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro país? Aquí hay reglas, pero no se cumplen. Reglas no se cumplen. Por ejemplo, para establecer una piara de cerdo, que es la crianza de cerdo, para establecer una pocilga, usted tiene que tener mínimo un espacio de tres kilómetros. Ahora cada quien, yo voy a acercar aquí, hago una pocilga y crio cerdo, y ya. Y me instalo en la carretera y hago un tarantín y ahí yo estoy vendiendo cerdo. Y el control, y la inocuidad, y la calidad. Y qué pasó con ese cerdo que fue desparasitado dos días y que fue inyectado con antibiótico hace una semana y sin salir el antibiótico del cuerpo del animal. No solamente en los cerdos, en cualquier otro animal, esa carne es consumida. Y ahí es que viene el problema de resistencia a la antibioterapia. Ya cuando tú necesitas ese antibiótico, tu cuerpo lo ha recibido y esas bacterias ya están haciendo resistencia. Entonces, es un problema de que las leyes están ahí, están ahí, pero tenemos que comenzar a cambiar educación y a darle facilidades a la gente también para que tenga ese sustento, ese medio de vida, pues también ellos puedan sobrevivir ante estas calamidades que se van a presentar. Siempre va a ser necesario coser bien nuestras carnes. Hay gente que está diciendo, por ejemplo, dice que no tiene duda, de que podría aparecer un desaprensivo, que se le muera un cerdo, que se le ponga la barriga roja, las orejas rojas y tenga la duda y dice, y se murió el cerdo, sabe que es la fibra porcina y dice, porque voy a perderla y la vuelva a tazajo y salga a vender carne. Se supone que no es lo mismo comer una carne de un cerdo que ha muerto por la enfermedad que un cerdo que se ha sacrificado. La que están diciendo las autoridades, no tengan problemas, vamos a sacrificar cerdos, están sanos por el riesgo, pero se pueden consumir. Ahora, una vez enfermo ese animal que ha fallecido, ha muerto, se supone que esa carne no se come. No debería consumirse, pero en caso de que ocurriera, no le va a pasar nada a la persona que la consuma. La canal, ¿verdad? Estamos hablando de la masa muscular, del músculo. Las vísceras tampoco deberían de consumirse, aparte que por el aspecto que van a tener, porque como es una enfermedad hemorrágica. Ah, por las vísceras se nota. Sí, o sea, cuando un animal muere por esta enfermedad, al hacer la necropsia, en este caso ya para los estudios patológicos y los estudios en sentido general, toma de muestra, etc., habrán unas lesiones características. Así como la doctora Medina mencionaba los signos clínicos, que son los que podemos observar con nuestros sentidos en los animales enfermos, en una necropsia que se le haga a un animal, habrán unas lesiones que son características de la enfermedad y que nos van a indicar que ese animal murió de una patología. Por lo tanto, no debería de consumirse ni las vísceras ni la canal. Pero si ocurriera, así como usted dice, que aparezca una persona que no quiera perder ese animal o esos animales que murieron de la peste porcina africana y se consumen esa carne, no les pasaría nada, no habría ningún problema. Entonces, cero tripita de cerdo en estos días, eso sí que no. Cero tripita, sí, claro, la tripita, la cocina, sí, es verdad, mejor, cero, la carne, la masa, la cosa está bien, la cocina y evitemos las vísceras. Pero déjame decirte algo, agregar algo a eso. Bueno, la carne está contaminada, yo la cocino en mi casa, yo me la como, no hay problema, pero entonces yo recojo el resto de la mesa, todo lo que queda en el plato, sobre todo pedacitos de carne y entonces es costumbre de tener en una lata todos esos desperdicios. Entonces yo se los llevo a los cerdo del vecino o hay una persona que anda de casa en casa recogiendo esos desperdicios y ahí va la contaminación. ¿Quieres decir que, por ejemplo, el cerdo, un cerdo sano, si yo le diera la carne de un cerdo enfermo, cocinada, el virus no muere en la cocción? Bueno, si hay una cocción adecuada en temperatura y tiempo, sí, pero si la cocción no es adecuada, entonces sí puede sobrevivir el virus. Puede sobrevivir el virus y entonces contaminar incluso. Sí. Por eso no se debe bajo ningún concepto. En el 78 está totalmente documentado el virus de la peste porcina africana y de la peste porcina clásica. O sea, ambas enfermedades llegaron a través de carne que había sido consumida en vuelos provenientes de España, donde existía la enfermedad, carnes ahumadas, jamones, etc. Y esos desperdicios, los porcicultores iban al aeropuerto a retirarlos, esa basura de los aviones, y con eso alimentaban a sus cerdos. Y así es que llega en el 78 la enfermedad a nuestro país. A través de esos desperdicios que sirvieron para alimentar cerdos en nuestro país que estaban sanos y el virus estaba en esos desechos, en esas carnes, en esos jamones, y así se presenta la enfermedad. Bueno, yo quiero rápidamente, usted como decana de esta facultad, que es importante o vital sería en este momento, porque el mundo de la academia veo que en todos los países le toman en cuenta, ¿le invitaron a la comisión a ustedes? No, no. ¿No son parte? ¿Le han hablado con ustedes? No, no hemos sido invitados, a pesar de que la señora rectora ya envió una comunicación al ministro, poniendo a disposición los recursos humanos que tenemos, técnicos, profesionales. Tenemos estudiantes también, a partir del cuarto o quinto semestre, que también pueden estar a la disposición. Laboratorios de biología molecular también estamos a la disposición. Y sobre todo en los laboratorios quiero enfatizar que es necesario que se fortalezcan los laboratorios. El laboratorio veterinario central, la BSEM debe ser fortalecido con programas de capacitación para sus técnicos. Aquí no tenemos patólogo, tenemos años diciendo eso, años, años. Nosotros no tenemos patólogos, habían tres, cuatro patólogos, se murieron dos de ellas y apenas hay dos o tres patólogos en nuestro país. Es un clamor, es el momento. ¿Y dónde se forman los patólogos? Los patólogos se forman en las academias, en las escuelas de medicina veterinaria, pero tiene que ser ya con programas de maestrías y con programas de doctorado. Y entonces, como ahora hay que aprender y como siempre es así, hay que aprender con el currículum por competencias, entonces se requieren de laboratorios a nivel de la academia, igualmente para hacer esos doctorados. Pero para eso se necesitan recursos, muchos recursos para los laboratorios, recursos para la unidad de sanidad animal, la dirección de sanidad animal necesita, ¿por qué? Porque la parte cuarentenaria, las acciones que hay que tomar en cuenta, la bioseguridad, que son las medidas preventivas, hay que tomarla antes de que llegue a la enfermedad. Entonces, ahí hay deficiencias. Sería bueno que se destine recursos. Bueno, otro día vamos a conversar sobre las condiciones de la carrera, porque yo creo que es importante en este país planificar los recursos humanos que necesitamos. Hay mucha gente estudiando la misma cosa y hay áreas de la sociedad que podríamos encontrar muchachas y muchachos interesados, brillantes, de comunidades nuestras, para que gente interesada, por ejemplo, en ese tema, que sean de un campo, que tengan interés. Entonces, bueno, vamos a trabajar en ese sentido y a destinar recursos. Pero sí ahí está la oferta para la Comisión y para el Ministerio de Agricultura, que creo que hay que tomar en cuenta siempre en todos los países cuando estas cosas pasan. La voz de la academia es relevante. ¿Alguien le dice a ustedes sobre las aves, pican, arrastran alimentos? No sé si las aves, yo había leído que los roedores, los ratones y demás son vehículos de transmisión de la enfermedad. Claro que sí, que es un vehículo de transmisión. ¿Las aves podrían ser también parte? Sí, de ahí la importancia de que los cordones sanitarios se realicen de forma efectiva. En los lugares donde ya se ha identificado la enfermedad, esos controles están a todos los niveles, no solamente de las personas, ¿verdad? De las personas que no deben ingresar a esas áreas ni deben de salir por el riesgo de llevar el virus, de los vehículos que necesitan obligatoriamente desinfección de los animales, como ya hemos mencionado. Debe haber control con la limpieza, con la desinfección, porque tanto las ratas, los ratones, las cucarachas, los perros, porque si un cerdo muere y, como vimos en un momento dado, se tira en un vertedero de basura, los perros van a ir a alimentarse de esos cadáveres. ¿Y qué van a hacer los perros? Esparcir, arrastrando los pedazos de hígado, de riñón, de todo, por todos los lugares y entonces van a ser diseminadores. Igual pudiera pasar con algunas aves, pero esas deberían ser aves carroñeras, no todas las aves. Ah, sí, carroñeras, que coman carne y coman a una de los puertos. No hay aquí, yo no veo. Aquí hay a veces carroñeras. Sí, tenemos carroñeras. Las mauras, por ejemplo. Sí, ok. Me están haciendo muchas preguntas. Lamentablemente el tiempo se agota y la gente quiere saber. Hay muchas preguntas que hacer y ustedes son docentes, entonces les voy a pedir en otra oportunidad para que nos sirva de un modo educativo y de hablar de las crianzas de los animales, por ejemplo. Y yo se lo voy a dejar ahí. Hay gente que cree que el cerdo entre más sucio mejor, el espacio físico. Entonces uno ve, es verdad, yo veo esos cerdos que salen limpiecitos y en los pueblos entonces tienen un loba, sale y le echan sucio. Eso no es así. En ese sentido es bueno diferenciar la producción organizada a cualquier nivel y de cualquier especie de la producción artesanal o de traspatio o de subsistencia, porque cuando hablamos de una persona, de un padre, o sea, vamos a decir, de una pareja de esposos que tienen en su patio un berraco, tres cerdas o una cerda que le buscan un berraco de un vecino, por ejemplo, para que se preñe, esa cerda pare, ocho cerditos, siete cerditos, lo que sea, morirán algunos. Los que puedan sobrevivir se van a engordar. Se engordan normalmente con los desechos de la casa, de la comida de la casa, de las cáscaras, exactamente de la casa y de los vecinos. Entonces ese tipo de producción en todos los países y más en nuestro hemisferio es un riesgo. Es un riesgo porque no hay controles sanitarios, no se vacunan normalmente esos animales, no se desparasitan, no hay niveles de higiene en los animales. No es cierto que un animal debe de estar sumergido en un loba sal para que sepa bien o para que esté saludable. Sin embargo, en una granja tenemos unos controles diferentes porque hay una infraestructura física, hay un programa sanitario que se lleva a todos los niveles, hay también un programa nutricional. Los animales se alimentan con alimentos diseñados específicamente para cada etapa de la vida de los animales. O sea, hay una diferencia entre la producción de sobrevivencia a la producción organizada. Y en este momento debemos resaltar que realmente la enfermedad no ha sido identificada, gracias a Dios, en los productores grandes. Doctora, lamentablemente tenemos que terminar. Vamos a ir a una pausa porque me deben cinco minutos. La doctora Raiza Reyes, docente investigadora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La doctora Ramona Isa Medina, de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la misma universidad de la cual es de Cana. Vamos a seguir hablando, quedamos con esa cita. Le voy a avisar a la gente, hay mucha gente con interés. Hacemos el cambio y regresamos de una vez. Gracias. 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 Gracias.